Continúo con mi explicación sobre el formato de párrafo. Ya vamos a ver con lo que tiene que ver con los tabuladores o tabulaciones. Yo incluí esta información de ejemplo. Voy a ingresar nombre, sexo, edad, salario de un grupo de trabajadores y que quede organizado en columnas. Es una forma de utilizar tabuladores. Y voy a escribir nombre, espacio, sexo, edad, salario. Y voy a escribir la información. Puedo hacer una cosa. Dar el formato de tabulación inicial o al final. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo en principio. Y doy nombre. Y en lugar de escribir un espacio, presiono la tecla tab de tabulación que está en la parte superior izquierda del teclado generalmente. Texto, presiono, presiono tab. Porro, espacio, presiono tabulación. Porro, espacio, presiono tabulación. Así queda la información en columnas. Entonces voy a ingresar el nombre. Un nombre. El primer nombre. Presiono tab. Tabulación. Y ahí queda descuadrado. Entonces hay que organizarlo. Se hizo hombre. Presiono tabulación. Edad, 22. Tabulación. Y el salario. 45,000. 45,200. Ese sería el primero. Ahí ya puedo establecer la tabulación. Selecciono. Todo el contenido al que quiero aplicarle la tabulación. Selecciono la primera tabulación. Y acá en la regla que aparece, la quedó seleccionada. Y este símbolo indica que es una tabulación izquierda. La desplazo. La desplazo. Y desplazo esta. Otra selección. Y desplazo esta. Y selecciono esta. Pues tengo esta tabulación. Esta y esta. Tres tabulaciones. Esta primera. Que corresponde a. A sexo. Entonces voy a decir que. Puedo establecer que sea. Izquierda, derecha, centro, decimal. Para mi ejemplo voy a decir que sea central. Observen como cambia. Este es el símbolo de. Sexo. Este es el símbolo de. Esta T invertida. Significa. Que va a ser. Central. La que sigue. Voy a decir que sea. Que sea. Derecha. Como dije. Que sea derecha. Hay que. Acomodar. Y esta. Última. Voy a decir. Que va a ser. Decimal. Decimal. Quiere decir. Que toma en cuenta. Los decimales. Para. Para alinear. Para aplicar el tabulador. Así ha quedado. Entonces. Observe que me. Ubico. Al final. Del último valor. Y ahí ya se pueden ver. Los tabuladores. Presiono. Intro. O Inter. Y ahora. Si de ahí para adelante. Puedo. Ingresar la información. Por ejemplo. Ana. Sexo. En Gert. Tabulación. Edad. 33. Tabulación. Que sea. Por ejemplo. Salario. 55. 55. 320,33. Este carácter. Es coma. En mi caso. Es el de decimales. Por eso se alinea ahí. Por ejemplo. Raúl. Que va a ser. Sexo. Digamos que sea. Hombre. Y. Edad. 35. Salario. Que sea. 33. 210,19,334. Y así se va organizando. Mi información. Se va organizando mi información. En esta. De esta forma. En columnas. Pero es diferente. Utilizar tabuladores a columnas. Columnas es un tema. Diferente. Esto es apropiado. Esta tabulación es apropiada. Cuando los datos no son exageradamente. Grandes. Y son muy largos. No nos sirven. Supongamos que. Vamos a hacer otra cosa. Voy a seleccionar. Todos los datos. A los que. Les voy a aplicar. Seguirá aplicando el formato. Para. Si no. Los. Si no los selecciono todos. No nos va a quedar bien. Voy a tener. Una. Dos. Y tres tabulaciones. La primera. Estoy diciendo. Que es centro. Que es la de sexo. La segunda. Es. Queda. Que está. Derecha. Y la última. Salario. Recuerden que es decimal. Y cada una. La izquierda. Tiene este símbolo. Derecha. Este símbolo. Centrado. Y decimales. Esta parecida centro. Pero con un punto. Y puedo establecer. Carácter. Pero así está bien. Por ejemplo. Que no sea coma. En mi caso. Sino que sea otro carácter. Que sea por ejemplo. Punto. Pero en mi caso. Está bien así. Puedo hacer lo siguiente. Voy a ubicar en la primera tabulación. Y voy a utilizar un carácter de relleno. Utilizo por ejemplo esta línea. Línea abajo. Continua. Presiona aceptar. Entonces todos quedan. Con esta línea. De relleno. Voy a hacer para el resto. Vamos a utilizar para todas la misma. Y el último. La misma. Presionó aceptar. Y así me queda ya. Ya la información. Organizada. Ya. Y darle. Retocos. Retoques. Por ejemplo. Quiero que. Aparece como un título. Entonces. Le coloco negrilla. O negrita. Y quiero. Puedo modificar. Los tabuladores. Únicamente. Para una parte. Entonces. Selecciono. Todo esto. Que es del. Título. Digo. Formato. Para. La primera. Digo que no tengan. Que no tengan. Carácter de relleno. La segunda. No carácter de relleno. Y la última. No carácter de relleno. Y presiono. Aceptar. Así es que se ve ahora. Y es la forma de. Utilizar la tabulación. Ahora. Yo puedo. Hacer lo siguiente. Seleccionar. Todo. Y. Ya no quiero. Formato. Ya no quiero. Este formato. De tabulación. Entonces. Elimino todo. En tabuladores. Presiono. Eliminar todo. Y. Aceptar. Entonces. Ya acá. Quedan los tabuladores. Distribuidos. Proporcionalmente. Como estaba. Al principio. Voy a. Deshacer. Este cambio. Ahora. 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 Sucede. Algo. Supongamos. Que ya no quiero. Seguir de ahí para adelante. Con la. Tabulación. Entonces. Me sitúo. Al final. Me. Si. Puedo. Enter. Entonces. Siguen. Estos. Estos. Caracteres. De tabulación. Entonces. Para quitarlos. Presiono. Limpiar. Formato. Directo. O las teclas. Control. M. En Windows. Me quedó mal. Le doy. Intro. Enter. Y quito. Este. Limpiar. Formato. Directo. Control. M. Y. Observen. Que acá. Ya. Ha quedado. En la. Regla. Superior. Los. Caracteres. De tabulación. Distribuidos. En el. En el. Ya. Puedo. Ingresar. Otra información. Diferente. Voy a hacer este otro ejemplo. Nombre. Presiono. Tabulación. Hijos. Presiono. Tabulación. Entonces. Un nombre. Por ejemplo. Ana. Hijos. Dos. Y. Salario. 21. 450. Coma. 33. Mario. Presiono. Tabulación. Hijo. Va a ser. Cuatro. Presiono. Tabulación. Salario. 32. 1122. 1222. 32. Voy a establecer esa tabulación. A ver como queda. Para mostrarles que. Queda diferente a la superior. Selecciono. Selecciono todos los datos. Entonces. Selecciono esta tabulación. Y debo. Y debo. Correrlo. Supongamos que quiero que quede. Alineado. La selección. Y digo que quede alineado. Hijos. Va a ser para hijos. Entonces. Que quede centrado. Después. Selecciono. La siguiente. Y va a ser la de salario. La de salario. Está acá. Y ese salario. Quiero que sea. Decimal. Y debo. Desplazarla. Esta de hijo. La puedo. Desplazar. Y selecciono todo. El nombre. Y. Control. Que sea negrita. La que quede con. Negrita. Y que de ahí. Que quede. Carácter de relleno. Es el siguiente. Entonces. Voy a formato. Párrafo. Tengo. Estos dos tabuladores. Carácter de relleno. Lo voy a decir. Que sea. Otro diferente. Carácter de relleno. Y acá. El carácter de relleno. Y presiono aceptar. Entonces. Tengo acá. La información. Esta información. Y esta información. Con diferentes. Es tabulaciones. Llego al final. Le digo que. Bueno. Que no tengo que darle. Intro. Obre. Ni fácil de error. Limpiar. Formato directo. Acá. Ya ha quedado. Normal. Las marcas. De tabulaciones. En el siguiente video. Les explico. Cómo. Convertir. Toda esta información. Organizada en columnas. Convertirla en una tabla. Entonces. Hasta acá. El video. Espero que la explicación. Les resulte de interés. Gracias. 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 Gracias.